¿Qué tal? Soy Carlitos Méndez, el dulce del clan de los Escaglia Avilés. Quiero mandarle un saludo muy especial y un próspero año nuevo a la cooperativa Jesús Obrero. Y gracias por el apoyo que le dan a nuestra música criolla. Y que siga la jarana todos los domingos a partir de las 6 de la tarde. Gracias. ¡Feliz año!